Tenemos la maquinaria roja, un mural, Jani Perez, Vinci, Johnny Bench, Joe Morgan, Jerónimo, Jorge, David, El señor Miguel está sentado en una silla de 250 dólares. Estamos aquí en el terreno de juego. Allá vemos el Rear Bolts con los 590 honrones de Ken Griffey. Pronto llegará a los 600 por el center field. Están en el terreno. Aquí está bañado, sudor, un calor de 100 grados en Parenheit, pero empezando la grama del Great American Horror. Están los números retirados. El de Jackie Robinson de 42. El número 1 de Hutchinson. El número 5 de Johnny Bench. El número 20 de Frank Robinson. El número 8 de Joe Morgan. El número 18 de Ted Kuzuski. Y próximamente, Ah bueno, el 24 de Tani Perez. El número 10 de Sparky Anderson. Y pronto, el sábado 25, nuestro más grande tigrero, David Concepción, tendrá el número 13 en ese sitial. Junto a esos grandes jugadores. Orgullo de Venezuela. David Concepción, el rey de los tigres de Aragua. Estamos aquí dentro del lugar. Estamos aquí dentro del lugar. Este es el tercer plan. Este es el tercer plan. Estamos en el ciclo de espera. Estamos en el hogado visitante. Estamos en el pequeño ventilador. ¿Ahora número? Ese puede tener un gran edificio. Ese puede tener un gran edificio. Sí, sí. Ahora, un gran edificio. Este es un gran edificio. Este cameo mal así. y